En Información Nacional, el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, expuso que no hay evidencia científica de que los cubrebocas prevengan el coronavirus, por lo cual llama a no hacer compras de pánico. El Subsecretario de Prevención y Planeación de la Salud, Hugo López-Gatell, refirió que no hay evidencia científica de que los cubrebocas convencionales prevengan el contagio de virus, por ello llamó a no hacer compras de pánico. El uso de cubrebocas, ahí tiene usted uno en la mano, estos cubrebocas sencillos, clásicos, que se pueden vender en los supermercados, en las tiendas, etcétera, no sirven para protegerlos. Entonces, que todo el mundo lo sepa, si yo me pongo un cubrebocas de estos convencionales, no me disminuye notoriamente el riesgo de que yo pueda adquirir no sólo coronavirus, influenza, catarro común, metaneumovirus, más de 100 o 200 virus que existen todos los días en todas partes del país y del mundo. Ante la incertidumbre, pues yo me protejo, pero sepan ustedes que no hay evidencia científica que muestre que realmente sirve. Lo que sí sirve, dijo, que quien esté enfermo, sí se coloca el cubrebocas para evitar contagiar a gente cercana, y en el mismo caso, se encuentran los geles y desinfectantes. Lo que sí sirve, y hay que decirlo, es quien esté enfermo, quien tenga tos, fiebre, estornudos, ayuda a los demás, ayuda a la familia, si se pone uno de esos cubrebocas, porque entonces cuando le venga el acceso del estornudo, va a ser fácil que ese estornudo se tape. Para Noticieros San Luis Potosí, Alexis Giovanni.